Trucazo, no truco, trucazo en mayúsculas. Muchas veces, ¿qué se usa para espesar un guiso? Fécula, se usa harina... Siempre que tengamos garbanzos, alubias pintas, alubias blancas... ...espesamos con la propia legumbre. Algo tan sencillo como coger un poquito del guiso... ...sobre todo que caigan las legumbres, en este caso garbanzos... ...echamos sin miedo porque todo lo que vamos a poner aquí lo vamos a devolver. Echo un poquito más y caldo, no tengáis miedo... ...todo lo que va a ser triturado va a ser devuelto. Hemos triturado un momento, como habéis visto... ...y esto lo devolvemos con cuidado todo a la cacerola. Y se hizo la magia, suavemente mezclamos... ...y tenemos nuestro guiso cremoso de legumbre, en este caso garbanzos.